Música EpicWing es la primera organización en México que busca disminuir la brecha de género en las áreas científicas y tecnológicas surge en 2015 cuando un grupo de chicas como empiezan a tener interacción a través de un blog que se llamó EpicWing y se dieron cuenta de que este espacio, este blog era como un medio a través del cual pudieron interactuar y que no existían espacios donde las mujeres pudieran comentar, platicar, desarrollar temas de ciencia y tecnología a lo largo de dos años se han ido modernizando lo que empezó como un chapter posteriormente se fue desarrollando más como programas muy específicos que buscan colocar habilidades técnicas en mujeres como es la escuela de código de EpicWing los cursos de verano de EpicWing que tienen directrices muy concretas sobre que habilidades técnicas se busca colocar en las chicas nos enfocamos en mujeres entre los 11 y los 16 años que son los rangos de edad cuando se está demostrado que pierden el interés en la ciencia y la tecnología Música ¿Qué pretendemos sobre todo ahora en el mediano plazo? que las chicas que participen en nuestros programas se interesen en inscribirse en una carrera que tenga que ver con ciencia y tecnología queremos ver que las cifras de niñas que como primera opción de carrera es una carrera tecnológica aumente cuando menos en la población en la que estamos trabajando eso va a permitir que demostrar que nuestro modelo es exitoso por un lado y por otro lado permitir que otras organizaciones incluso gobiernos se interesen en los modelos para que los apliquen en sus diferentes espacios hay tres proyectos importantes este año el primero es nuestra escuela de código que queremos que al cierre de este año ya tenga un espacio físico donde las niñas puedan llegar como si fuera un gimnasio y saben que a tal hora va a haber un curso específico sobre programación y a tal hora va a haber otro curso que se sientan libres, que es un espacio muy ameno y libre para aprender ciencia y tecnología tenemos nuestro curso de verano y por último nuestra plataforma web que creo que va a potencializar bastante que niñas de muchos espacios y de muchos contextos puedan acceder a información desde la comunidad, desde la comodidad de su hogar y que a partir de ahí puedan empezar a aprender un poco más de ciencia y tecnología no es un orgullo decir que somos la primera organización que trabaja con mujeres y tecnología más bien creo que es una señal de alarma y pues invitar a otras organizaciones que se sumen conozcan el modelo y en la medida de lo posible poder colaborar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!